Saludos, estoy aquí para hablar de Kiani, un producto nutritivo, natural, libre de gluten y sin GMO que tiene que ver con la salud dentro y afuera del cuerpo incluso contiene omega 3 y también toco enetriol para ayudarte en la vista, en la piel, en todo yo tomo lo que llaman sunset o atardecer, es lo mejor que hay que más podemos pedir, quiero recalcar algo soy cliente, yo lo compro de mi voluntad porque me gusta me gusta porque me siento fenomenal, me siento de buena salud y no tengo ninguna conexión con Kiani, ni ninguna conexión con nadie que trabaja en Kiani yo mismo lo compro, lo ordeno a través de Kiani, K-Y-A-N-I.com hay distintas medicinas, distintas suplementarias de dieta para el gusto y la salud de uno yo tengo lo de atardecer pero hay otro producto que pueden usar te lo recomiendo sin problema, yo tomo esto y estoy súper súper saludable aquí fenomenal les habló Roberto Galloso y por favor compra productos hechos de Estados Unidos, especialmente Kiani que es un producto de Estados Unidos del estado de Idaho Idaho del estado que tienen la medicina natural más también tienen papas que Dios te bendiga, hasta la próxima, sea la disposición del Señor